¿Qué es la Destilería de la Destilería? Estamos en la Hielo de Malferit, una población valenciana donde en 1880 tres jóvenes emprendedores, Bautista Parisi, Ricardo Sanz y Enrique Ortiz, pusieron en marcha una destilería. Algo hicieron bien estos jóvenes que fundaron la destilería a Parisi, Sanz y Ortiz, porque muy rápidamente, en los primeros años, se convirtieron en proveedores de la Casa Real Española. Y además, su especialización y su ambición hicieron que, al cabo de unos pocos años, sus productos ya estuvieran no solo en la geografía valenciana, sino en media España y también por todo el mundo. Los ingredientes son los mismos que yo gastaba entonces, y los mis antecesores también. Entonces, gastamos lo mismo, pero hacemos un licor. Antes ponemos jarabe o la coca. Ahora es licor, nuez, de cola coca. Seis años antes de que John Steve Pemberton inventara la Coca-Cola, como la conocemos hoy en día, en la destilería a Parisi, Sanz y Ortiz, ya estaban haciendo el jarabe de nuez de cola coca, que además llevaron a Estados Unidos de América antes de la creación de la Coca-Cola. Nosotros andábamos allí a las fires y portábamos mostras en Filadelfia, en Chicago. Ahí tengo cuadros que pudeu ver, las medallas de oro que nos donaban. En ese sentido, la coincidencia, tanto de los ingredientes fundamentales de la Coca-Cola y del jarabe, como la coincidencia temporal de que justo el jarabe estuviera un año antes en Estados Unidos de América, nos podría hacer pensar que, de alguna manera, inspiró la creación de la Coca-Cola. Y lo van perfeccionar, le van llevar el sucre, le van posar agua en burbujas y ahí teníamos la Coca-Cola. La principal diferencia es que el jarabe, como su nombre indica, era un agua con azúcar espesa y, en cambio, la Coca-Cola lo que incorpora es el agua carbonatada, es decir, agua mineral con gas y, por lo tanto, es mucho más refrescante. En plena posguerra, el franquismo, ya en los años 50, empezó a entablar relaciones con Estados Unidos de América, tanto a nivel diplomático como a nivel económico. Y fue entonces cuando la Coca-Cola decidió establecerse en España. Fueron al registro de las patentes y vieron un producto que tenía, básicamente, los mismos ingredientes y, además, un nombre muy parecido. Por ello, vinieron a hielo y compraron la patente de ese producto por 30.000 pesetas de la época, que era una pequeña fortuna, pero, evidentemente, muy lejos de todo el movimiento económico que ha generado la Coca-Cola en estos 70 años en España. ¿Quién sabía lo que había de pasar en la Coca-Cola? Pues no lo sabíamos. Así estábamos ignorando y, pues, y, como entonces, estos dineros eran muchos dineros, y entonces, van a decir, pues, bueno, un... Faremos una otra clase de refresco y este lo venguemos a los americanos. ¿Y ahora podríamos hacer un testet de un globet? Sí. Sí, ya. Esta historia y esta posible coincidencia y este posible hecho es un motivo de orgullo para todos los habitantes de Hielo que se sienten realmente contentos de esta vinculación a una bebida que realmente ha cambiado la historia del mundo contemporáneo. ¡Gracias! ¡Gracias!